Las noticias más importantes de este 24 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Sindicatos de trabajadores de distintos rubros saldrán a las calles este viernes 27 de enero para exigir cambios en la recién aprobada reforma de pensiones. La concentración iniciará a las 8 de la mañana y saldrá desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta Casa Presidencial en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Las gremiales afirman que es necesario realizar esta marcha para pedirle al gobierno que haya una reforma a tres artículos, al 97, 98 y al 114, porque el 97 establece la forma de cálculo de la pensión, el 98 establece ese 30% de incremento y el 114 establece la pensión mínima de 304 dólares con 37 centavos. Los sindicatos también informaron que en la marcha se pronunciarían ante la inestabilidad laboral en el sector público, rechazarán además la persecución sindical y exigirán el cumplimiento de lo prometido al magisterio desde 2022. De inadmisible, así declaró el Tribunal Supremo Electoral la solicitud de proselitismo del Partido Democrático Salvadoreño, Podemos, que pretendía inscribirse para participar en las elecciones generales de 2024. Una resolución del 9 de diciembre de 2022 señala que el movimiento Podemos solicitó un plazo para realizar la recolección de firmas, sin embargo, incumplió los requisitos necesarios para recibir la autorización, según el Tribunal. En octubre de 2022, el Tribunal Supremo Electoral notificó a las autoridades del partido y al delegado especial, José Dilio Rosales Osorio, excombatiente del FMLN, que debía subsanar estos requisitos. Según el Tribunal, se llegó la fecha límite y no se corrigieron las observaciones. El magistrado Noel Orellana aseguró que actualmente son 12 los partidos autorizados para participar en las elecciones de 2024 y otros siete partidos se encuentran en un proceso de organización. El diseño y construcción del nuevo Hospital Nacional Rosales aún no ha sido adjudicado a las empresas precalificadas en ejecutar el proyecto, indicó el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví. Además, el funcionario dijo que con la nueva construcción se busca descentralizar la atención que brinda el hospital actualmente. El 28 de octubre de 2022, la Dirección Nacional de Obras Municipales seleccionó a una empresa y dos consorcios extranjeros como parte del proceso de precalificación para la construcción del nuevo Hospital Rosales, que costará unos 52 millones de dólares. La renovación del Hospital Rosales fue prometida por el presidente Nayib Bukele durante la celebración del Bicentenario de Independencia el 15 de septiembre de 2021, aunque el préstamo para financiarlo se aprobó en 2018. Más de 85.000 salvadoreños intentaron entrar de manera irregular a Estados Unidos por su frontera sur en 2022, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, revisados este martes por la agencia de noticias EFE. Desde 2020, la cifra suma a 222.622 salvadoreños que tienen como principales razones para migrar la reunificación familiar, búsqueda de mejores condiciones económicas y la violencia. Entre los salvadoreños en situación irregular registrados por la Oficina en la frontera sur estadounidense, el año pasado se encontraban un total de 14.838 menores de edad no acompañados. De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, 185.940 salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados principalmente desde Estados Unidos y México entre enero y noviembre pasado, un 63.6% más que en 2021. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.